Nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com la vecina Lili Rodríguez. Lili nos dice que vive en un edificio de 32 apartamentos y de acuerdo al documento de condominio tiene una servidumbre de paso por planta baja para otro edificio que consta de 56 apartamentos. Todos los gastos de reparación y mantenimiento de esas áreas comunes se han cancelado proporcionalmente de acuerdo al número de unidades de vivienda de ambos edificios, pero la nueva junta de condominio les exige cancelar el 50% por estos rubros sin haber sido consultado o aprobado en asamblea. Ellos quieren saber de qué manera se puede revocar una decisión como esa. ¿Es vinculante, por ejemplo, que una sola, que solo una junta de condominio, solo la junta de condominio de un edificio pueda regular la servidumbre de paso? Pues la respuesta sencillamente es no. Primero, en primer lugar, Lili, sí me gustaría que revisáramos el documento de condominio y el reglamento, porque esas normas nos pudieran dar luces sobre qué previo el constructor respecto de esa asamblea de paso y los gastos de mantenimiento de esas áreas comunes a ambos edificios. Si el documento de condominio no prevé o no establece que esas son áreas comunes a ambos edificios, lo más sano, lo más lógico es que pudiera hacerse una reunión con la comunidad de copropietarios de ambos edificios que deben tener juntas de condominio separados, me imagino por lo que nos dicen. Si tienes juntas de condominio comunes, la decisión va a ser mucho más fácil. Y si tienes juntas de condominio separadas, pues lo ideal sería hacer una reunión conciliatoria para que pudieran distribuirse los gastos en proporción a las unidades de vivienda, pero y en proporción a las alícuotas, siguiendo las normas de la ley de propiedad horizontal, o a lo mejor, no sé exactamente el caso porque no tengo los documentos de condominio y estas son sesiones de orientación, estos no son respuestas a casos a los cuales hayamos visto la documentación, o a lo mejor, poder establecerlos en partes iguales, pero distribuirlos en función del número de habitantes. Es un tema que está ligado a la mediación y al sentido común, pero no puede ser, indudablemente no puede ser tomado por una sola parte, tiene que escucharse a ambas partes para que pueda llegar un acuerdo mutuo porque entre estas dos partes es que se va a pagar. Posiblemente, posiblemente en el documento de condominio pueda estar la respuesta y yo les invito a revisarlos porque este casi siempre nos llevamos sorpresa con esos documentos. Así que de esta manera le damos respuesta a Lili Rodríguez que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com. ¡Gracias!